En el municipio de Sonzón fue reglamentado el acuerdo mediante el cual se establece una política pública para la protección integral de la fauna doméstica. Esta política pública tiene por objetivo reconocer que los animales domésticos de compañía son seres vivos que en ocasiones sufren tanto el maltrato como el abandono y que estos actos deben ser sancionados. Este decreto tiene unos antecedentes en el municipio de Sonzón. El alcalde de Oves Zuluaga se ha visto preocupado por el tema de la fauna callejera, sobre todo los animales que están sueltos en la calle, que muchos de ellos tienen dueño. Entonces esto viene también aparte del acuerdo municipal que aprobó el consejo el año pasado, el acuerdo 025, y de las leyes nacionales que se adoptan por medio de este acuerdo y de este decreto, que son la 1774 de maltrato animal y el 1801, que es el código de policía nuevo. Los animales que se encuentren infringiendo dicho decreto serán conducidos al coso municipal o al hogar de paso destinado para su manejo y protección, lo cual acarreará a su propietario el pago de 20 mil pesos diarios por concepto de alimentación y estadía. Entre otras disposiciones del decreto está la prohibición de realizar peleas callejeras, también se trae a colación todo el tema de los perros peligrosos, donde se exige el bozal y la trailla para poder transportar los animales. También en el decreto queda consignado todo el tema de las amonestaciones, no solamente los 20 mil pesos que se cobran por estar en el lugar de paso, sino también que ahorita a partir del 30 de julio las amonestaciones que tienen que ver con código de policía, donde por tener usted el animal en la calle se puede hacer a una multa hasta de 180 mil pesos y de ahí en adelante dependiendo la situación. Este decreto también prohíbe la movilización de estos animales en medios de transporte público sin su debida autorización. Para hacer el transporte de algún animal se debe pedir un permiso en la oficina de Sarima, el cual irá firmado por el funcionario competente y debe llevar todas las características del animal, así como la información personal de quien lo va a transportar. Igual este control estará a cargo de la oficina de tránsito y de la policía de Sonzón, también se mirará que los animales sean llevados por una persona mayor de edad. Si transcurridos 30 días el animal no ha sido reclamado, este será declarado en estado de abandono y se procederá a promover su adopción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!